¿Qué tal mis formas de vida de base de carbón? Les damos la bienvenida una vez más a su canal Dolburg El de hoy tenemos un avance rapidito, rapidito Nada más para comentarles que vamos en buen camino Para darle gusto a esos pedidos que no tienen fin Que tienen que ver con articular figuras de acción de Titan Hero de Marvel Ya tenemos aquí a nuestra víctima Un querido Wolverine Una de las primeras figuras de Titan Heroes Edita en el año 2013 Hace ya 5 años pueden creerlo Que han pasado 5 años de este tipo de figuras Y pues resulta que la encontramos por ahí No es una figura nueva Es una figura que encontramos en un puestecito Con un viejecito muy buena onda Han de saber que hoy es día de tianguis acá en la comarca Le digo la comarca porque yo solía vivir en Mordor O sea es la ciudad de México Y ahora que estoy acá en Hidalgo Pues se imaginarán que vivo en el paraíso No tenemos como las mismas oportunidades De ver los mismos juguetes que la Ciudad de México Pero vaya de pronto se encuentran estas bellezas Vamos a empezar con las articulaciones Lo vamos a hacer lo más sencillito posible Pero también lo más exhaustivo para que vean que Incluso estas figuras que parece que no pueden darnos como muchas opciones Recuerden que estas son las primeras figuras Que solamente tenían articulaciones sencillas en los miembros Y bueno si los giros de la muñeca siempre han sido necesarios Por la diferencia de plásticos Pero vaya pues es una figura muy muy básica Que les vamos a convertir en un Digamos un Mokul super articulado para todos ustedes Entonces pues bueno hasta ahí lo dejamos Es nada más para transmitirles la buena nueva Dentro de poquito a poquito ya estarán viendo el tutorial Sobre como hacer sus articulaciones Gracias y nos vemos pronto pronto